Oración por los Sacerdotes Hoy, Jueves Eucarístico, Jueves Sacerdotal En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, escucha nuestra humilde oración en nombre de tus hijos predilectos, tus sacerdotes. Dales una fe profunda, una esperanza firme y brillante, y un amor ardiente que crezca en el curso de su vida sacerdotal. En sus tristezas, fortalécelos. En sus frustraciones, señalales que es a través del sufrimiento que el alma se purifica. Y muéstrales que son necesarios para tu Iglesia, que son necesarios para las almas, y ante todo, que son necesarios para la obra de la redención. Madre Celestial, gloriosa siempre Virgen María, Madre de tus hijos predilectos, acoge y refugia en tu Inmaculado Corazón a tus sacerdotes, que están cerca de ti, por haber aceptado el llamado a la vocación sacerdotal, al momento de su consagración, para llevar a cabo la obra de Cristo de la redención, y llevar muchísimas almas al cielo, en este mundo que tanto los necesita. Sé su consuelo, sé su alegría, sé su fortaleza. Ayúdalos a vivir y defender los ideales del celibato consagrado. Ayúdalos a predicar la verdad de Cristo, la luz de la verdad. Y sobre todo, ayúdalos a ser siempre la voluntad de Dios. Te lo pedimos por los méritos y dolores que sufriste al estar al pie de la cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video